Angélica Rivera triunfa con su primer TikTok Fue junto a sus hijas Sofía y Fernanda donde la famosa Gaviota realizó un baile de una canción de la agrupación argentina Miranda Siendo su reaparición en la cámara después de mucho tiempo Este video fue compartido desde la cuenta de Fernanda Castro, retando a su papá el Güero Castro Te ganamos Güero, primer TikTok de mi mamá, escribió con emoji su hija En días pasados fue Victoria Rufo quien se animó a hacer su primer video Volviéndose tendencia en redes sociales ya que le fallaba un poquito la coordinación Aunque sus fans disfrutaron verla una vez más